Con una preciosa volea, el delantero mexicano marcó su primer gol de la temporada en el torneo y de paso selló la victoria del Benfica por 1 a 3 al Braga. Era el minuto 91, cuando el mexicano se posicionó a segundo poste para aprovechar un pase elevado de Servi y de primera marcó el tanto definitivo del encuentro. Fue en mayo de 2017 cuando el examericanista marcó por última vez en la liga.